El pasado 12 y 13 de febrero se llevó a cabo en la Casa de Retiros Villaquempis el Encuentro Anual de Parejas Responsables de Equipo EAPRE 2022 del Movimiento Católico Equipos de Nuestra Señora, a la cual asistieron 30 matrimonios de los diferentes sectores y municipios de la Arquidiócesis de Manizales y de la Diosesis de Dorada, Guaduas. Damos gracias a Dios por este maravilloso encuentro en el que Nuestro Señor Jesucristo hizo la obra en cada matrimonio y sembró la semilla en el servicio y compromiso con las familias, sus equipos, la iglesia y la sociedad. Hola, nosotros somos Isabel y Alejandro Marulanda Carmona. Somos matrimonios integrantes de los equipos de Nuestra Señora del sector Villa María. Queremos contarle nuestro testimonio y nuestra experiencia a través de nuestras vidas lo que es el movimiento. Queremos contarles que desde nuestro noviazgo hemos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas. Vivimos un noviazgo de dos años en castidad en el Señor y ahora Él nos trae a ser discípulos en este movimiento. Queremos contarles que nuestro hogar es un hogar bendecido. Mi esposo ha tenido un proceso de conversión totalmente satisfactorio y hoy nos tiene aquí dando este testimonio. Sí, como lo dice mi esposa, vivimos un noviazgo en castidad y cuando nos casamos, cuando tomamos la decisión de tomar el sacramento del matrimonio, lo hicimos a conciencia de lo que significa el vínculo sagrado del matrimonio con Dios. Y los equipos de Nuestra Señora han aportado una gran experiencia a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, porque nos ha entregado unas herramientas que nos ha ayudado a consolidarnos, a fortalecernos y a poder ser un matrimonio que tiene problemas como todos, pero que nos ayuda a saber cómo resolverlos y afrontarlos a través de unos puntos concretos de esfuerzo, a través de enseñarnos a tener oración conyugal, oración personal, a sentarnos, a ese deber de sentarse tan lindo que el matrimonio pueda hablar, expresar sus experiencias, sus problemas, sus dificultades, siempre con el diálogo, con el lenguaje del amor que es el lenguaje de Dios y poder fijar una regla de vida que nos ayude a superarnos. Los equipos de Nuestra Señora han hecho un antes y un después en nuestra vida matrimonial y nos han ayudado a acercarnos más a Dios, porque lo que buscamos como equipistas es alcanzar la santidad y esperamos lograrla a través de este proceso con los equipos de Nuestra Señora. Muchas gracias a todos y los invitamos para que ingresen a este lindo movimiento. Un saludo para todos, somos John Henry y Claudia Patricia Gómez-Lois. Pertenecemos al equipo Movimiento Equipos de Nuestra Señora, al equipo número 22 de La Carola. En la actualidad prestamos el servicio como pareja responsable del sector número 4. Nuestra experiencia en los equipos de Nuestra Señora ha sido una experiencia muy enriquecedora. Anteriormente yo hacía trabajos pastorales de una manera individual. Ahora yo trabajo con ella de una manera articulada de tal que podamos crecer en amor y en espiritualidad conyugal. Para nosotros ha sido una bendición estar en Movimiento Equipos de Nuestra Señora, porque no solamente hemos crecido como matrimonio, sino que también hemos sido muy bendecidos en que nuestros conocimientos y todo lo que hemos aprendido del movimiento repercuta a favor de nuestra familia. Y no solo nuestra familia primaria, que es con nuestros hijos, sino también con nuestra demás familia, hermanos, papás, tíos, etc. Y también la familia externa, que ya serían nuestros compañeros de trabajo, a los cuales les hablamos mucho sobre el movimiento y que hemos podido y tenido la oportunidad de que formen parte del movimiento. Y gratamente hemos visto muchas bendiciones, muchos frutos. Y pues pedimos al Señor que este movimiento siempre esté al servicio de los matrimonios y que siga floreciendo tanto, que nuestra región y nuestra superregión crezca muchísimo, para que seamos muchos matrimonios, que estemos con ese ejemplo y que sirvamos para que otros se animen a estar en el movimiento y que sientan el Espíritu Santo como fluye en cada uno de nosotros para el bien de todos, porque sabemos que la familia es la base de la sociedad. Y si cada familia tiene un camino hacia el Señor con la ayuda de nuestra patrona, la Virgen Santísima, seguramente nuestra sociedad va a cambiar. Muchas gracias. Nos invitamos a todos para que se unan en cada una de sus parroquias a este gran movimiento equipo de nuestra señora. Hola, somos José Alberto y Normalida, Cuartas Áreas, en este momento pareja responsable del equipo número uno de nuestra región. Llevamos de matrimonio 39 años y en los equipos 25 años. ¿Qué ha sido nuestra vida como equipistas? Tenemos un antes y un hoy. Teníamos 14 años de matrimonio cuando empezamos en los equipos, dificultades y conflictos como los puede tener cualquier pareja y cualquier matrimonio. Llegaron a nuestra vida los equipos por intermedio del padre Julio Enrique Martínez y empezamos a notar desde ese momento que nuestra vida como pareja empezó a dar un giro y un cambio supremamente favorable, que se notó en nuestra relación con nuestros hijos, con las personas más allegadas y pudimos dar testimonio de ese cambio en muchos cargos de servicio que hemos tenido en nuestro movimiento. movimiento. Mi vida fue muy disipada, poco interés por las cosas religiosas. Lo hacía solamente como en la parte social, puesto que no asistía sino por compromisos a la Eucaristía, poca práctica de los sacramentos. A partir del ingreso al movimiento y las actividades que siempre hemos participado de servicio, porque más importante en los equipos de Nuestra Señora es el servicio, de eso que prestamos para los demás para su testimonio. Desde allí empezó ese cambio, la frecuencia de la Eucaristía, los sacramentos, la reconciliación y participar activa, activamente en el movimiento. El testimonio nosotros pensamos que es lo más importante que podemos dar como pareja. Testimonio entre nosotros mismos, testimonio en nuestro equipo, testimonio en nuestro sector y testimonio en todo el movimiento. Los equipos de Nuestra Señora no nos van a salvar de las dificultades ni son la meta que estando en ellos, ya, el matrimonio se salvó, de ahí no vamos a tener ni un signo, no. No, pero es un medio muy eficaz porque estamos los dos caminando hacia la santidad, que es lo más importante. Tenemos una espiritualidad conyugal y como pareja tenemos muchísimas cosas que nos unen, lo que antes nos separaba. Siempre hemos procurado ser testimonio para otros, tanto en nuestra vida personal, de pareja, de familia y hacia los demás, nuestros compañeros de equipo, el movimiento, nuestros vecinos, nuestros amigos. Creo que hemos sido un reflejo a veces, ustedes a toda hora nunca tienen tiempo porque siempre están rezando, pero no saben los beneficios que recibimos de pertenecer a este movimiento. Nos resta invitar a muchas parejas a que se unan a este movimiento tan espectacular. Es una bendición nosotros poder dar testimonio en estos 25 años de lo que ha sido nuestra vida como pareja. que rico que muchas parejas se antojen de estar en los equipos. De verdad que vale la pena y de la mano del Señor y con la Santísima Virgen cualquier situación anómala en un matrimonio somos capaces de sortearla por medio de los equipos. Entonces nosotros amamos los equipos, están en nuestro corazón y cada que podemos damos ese testimonio de ese amor tan grande de Dios y esa bendición habernos llamado hace 25 años a pertenecer a este movimiento tan lindo. Y finalmente creo que la gran bendición de los equipos es tener la compañía de un sacerdote conciliario como compañero de camino, un equipista más y que nos ayuda a crecer pone a nuestro Señor en medio de nosotros y vamos caminando de la mano con ellos. Los invitamos a que se cuestionen, a que se enamoren poco a poco de este movimiento y que por lo menos pregunten y digan que bueno estar ahí, de verdad que vale la pena. Entonces un abrazo para todos y la invitación es a que pregunten por los equipos, ingresen a ellos, vale la pena. Equipos de Nuestra Señora llegaron a esta región.